chicos bienvenidos un nuevo vídeo en el canal el día de hoy estamos un estamos un nuevo juego que es plantas contra zombies héroes así que bueno vamos a jugar pero tenemos que esperar hasta que se cargue así que va a tardarse un rato así que sólo toca esperar tantas contra zombies héroes plantas contra zombies héroes chan 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 a ver vamos de planta que se cargue toda la barrita se va a tardar un rato así que bueno otra vez esperar a ver chicos casi esperamos falta re poquito para que se cargue así que bueno decidí empezar ahora porque si no no se carga nunca así que bueno nos falta un poquito miren ya está a punto de cargarse falta una barrita una solita una solita es que estaba muy lento por la internet falta una 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 listo ahí está se cargó se cargó y miren ahí está el doctor zombie con el robot y una planta héroe y un zombie héroe por eso se llama plantas contra zombies héroes no sé vamos a ver chicos a ver chicos que hago aquí que tengo que hacer para obtener algo experiencia usa a lo cool a lares no entiendo nada falta algo chico no puedo a ver a ver a ver chicos ya pudimos a ver chicos ya pudimos con esto y miren podemos pueden ser bebés y que lindo bebés o pueden ser viejitos a ver ustedes que eligen acaso son niños y cuándo año cuántos años tienes a yo soy un niño ok porque tengo 10 años por eso a ver lo que pasa wow miren el doctor zombie mi mejor invento casi terminado está casi terminado miren tiene un robot este es el que no nos podemos enfrentar en plantas contra zombies uno porque se me borró la cuenta toca para continuar ok wow este juego se está poniendo muy épico esto se está poniendo muy épico vamos 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 y que tengo que hacer aquí que tengo que hacer que tengo que nada 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 a ver y los zombies a no no es como el plantas contra zombies uno porque en este en este no se pone porque en este porque en este no caminan salen de la tierra por eso a ver uy se está volviendo cada vez más difícil así que bueno pero este creo que sería fácil no me parecería que a mí sería fácil a ver a matar a éste matar a éste aaa los tengo que apuntar los tengo que apuntar pero porque se me van las plantitas eh quiero quiero usar esta superhéroe quiero usarla quiero usarla que miren la batalla contra el doctor zombie la batalla contra y ese zombie golpeándose loco ahí no 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 vamos a enfrentar al zombie superhéroe no lo puedo creer no el doctor zombie tiene un invento mejor no chicos a ver no entiendo a ver a ver a ver a ver a ver toca para continuar acá versus yo versus este a ver a ver a ver a ver miren ahí está que para qué sirve eso pero no tiene nada no tiene nada miren eso tiene un poder vieron eso vieron eso le rompió la cabeza le romp que dice que me dice ay lo maté me falta uno 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 noo chicos no 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 este es uno de los longuitos que son buenos por eso y estos son mis superhéroes no hace nada obtener mejores ah dice que puedo tener cantidades de turnas pero no tengo nada que poner aquí no tengo nada no tengo que poner aquí no tenía que haber esperado a ver la planta carnívora no qué pasa si hago con esto a ver ah pues nos da eh soles es como el plantas contra zombies 1 bueno es que yo estoy acostumbrado a jugar a plantas contra zombies 1 así que bueno a ver quiero ver qué hace este quiero ver qué hace ah no había que ponérselo de cerca porque este es como un martillo es un honguito martillo a ver pum no sé cuánta vida tendrá el zombie este o ahí en el corazón dice que tiene 8 ah qué es eso vieron eso vieron eso eso es un zombie stain es un zombie stain ay no no le puse equivocado no chicos a ver por favor por favor no al 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 sonso este como le disparo ahí está le queda 3 de vida listo se murió y sin derrotar al zombie stain y el zombie stain se quedó como congelado se quedó como yo no voy a jugar ni siquiera nada miren el robot del doctor zombie ahí todo destrozado miren tenemos paquetitos voy a abrirlos a ver qué son paquetitos ah tengo tantos que abrir y no sé para qué me sirven miren me tocaron plantas tengo plantas nuevas ah no era como que te que te las ganabas en plantas contra zombies 1 acá te tocan en un paquete a ver yo elijo a este dale a este a no a este no a este a ni a dir a este y a este pero no sé voy a elegir el enoj voy a elegir el enojado como la hago colección sí pero qué me dice su obra verde qué hago aquí qué tengo que hacer no entiendo esperen no chicos salí del juego aparte se me había trabado menos mal que no lo grabé porque si no se asustaban vamos de nuevo qué no entiendo qué tengo que hacer no entiendo a ver chicos no sé lo que me acaba de pasar pero ya puse todas las plantitas así que bueno vamos a ver lo que pasa porque lo primero que 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 era fue poner las plantas ahí listo ahí está sigue estando el gigante es como plantas contra zombies 1 si te enfrentas a un zombie sigue apareciendo si te enfrentas a un zombie sigue apareciendo a ver te vamos a matar listo le quitamos el el 15 de vida o sea tiene 15 de vida ahora a ver no hay un zombie pero el que hay que derrotar es al zombie superhéroe creo que no al zombie gigante o sea no al zombie este pequeño que está ahí al costado a ver no me pegó cómo es que me puede pegar desde aquí no entiendo y a ver esto qué hace esto qué hace esto qué hace a ver qué hace no hace nada qué no no entiendo nada no entiendo nada chicos doble importo un zombie se esconde se esconde debajo de una lápida a así este así en la canción de plantas contra zombies no sé miren ese zombie es un zombie abuela es un zombie abuelita no no me pasó algo no 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 por favor no quiero perder no quiero perder no quiero perder Oh, miren Tenemos esta planta Roba una carta No entiendo como es robar una carta Ay, me da todo esto A ver ¿Y cómo la lanzo? ¿Y cómo la lanzo? ¿Cómo la lanzo? Listo A ver ¿Qué tengo que hacer? Lucha Le falta mucho Muy poquito de vida Le falta muy poquito de vida Le falta nueve Nueve, 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 nueve Ay, no sé Esa, la del fuego Porque tienes que poner uno para que se Ay, chicos Está re complicado Está muy complicado A ver Yo diría de que acá A ver, ¿no? A ver ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto? Ah, ya entendí Y convertirlos en estos como Como en superhéroes, ¿no? No, no Miren, un zombie pirata Ya se murió Es rápido No, tiene escudo Tiene escudo ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? ¡Listo, se murió! ¿Pero vieron eso? ¿Vieron eso? Ese no era un zombie normal Ese no era un zombie normal Bueno, ya jugamos dos niveles Así que nos quedan dos niveles más Porque jugamos cuatro Así que nos quedan dos niveles más Así que bueno Sí, ya sabemos De que hay que elegir plantas ¡Miren el ramo de gato! Ese es el ramo de gato Que nunca lo pudimos usar Miren, ese es el ramo de gato Y supongo que ustedes lo han visto Con otros youtubers Por ejemplo, Makoto Eh, jugaba con el ramo de gato Makoto jugaba tanto plantas contra zombies Pero bueno Este es mi canal No es el canal de Edu A ver, hay que poner todo esto Todo esto Listo, ahí está Ahora sí, a luchar A luchar, a luchar Ya entendí entonces la cosa A ver, yo quiero elegir el ramo de gato Porque pega un montón Es una de las mejores plantas El ramo de gato A ver ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Ah, cargando dice Miren la florcita ahí A ver ¡No! Miren el ramito de gato No sirve No, pero no sirve para nada Porque lo tienes que plantar en el agua Se escucha Te voy a matar 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 Me aplastó mi planta Me aplastó mi planta Me aplastó mi planta Este es un zombie Este hombre está jugando con nosotros A ver Vamos Mira como la del tejado De plantas contra zombies Bueno, esto no es plantas contra zombies Es uno X2-9-22 Así que acordate ¿Qué es ese zombie? No entiendo Ah Ayuda a los otros Ayuda a los otros A ver Pero ahí el ramo de gato ¡Miren un niño! Un zombie niño A ver Voy a poner el ramito de gatito Por acá Ah, pues sí Lo podemos poner A ver Te voy a matar Listo Te pego Te pego Te pego Te pego Te pego No A él le falta muy poquito Y a mí me falta 19 Espero que no tengamos nada Espero que eso no pierda Porque si no F F en el chat A ver A ver La voy a poner acá Para que la proteja No A ver La estamos rompiendo A ver Pero No me pasa nada No me pasa nada No, no quiero perder 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 A ver Te voy a ayudar No se preocupen Que Esta es mi planta Que está Re furiosa Así que bueno Listo Perfecto Ah O sea Puedo disparar Para arriba ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este hombre Es re tramposo Chicos Este hombre Está jugando Con nosotros Vamos Vamos No chicos Esto está re complicado A ver Listo Listo Tiene el escudo Como se defiende Esto le falta seis Le falta seis de vida Le faltan seis Y por qué Ramo de gato Hagan su trabajo A ver ¿Qué pasa? Si lo pongo por aquí Es que no Dejan ponerlo Como Adelante de los zombies Como plantas contra zombies Uno Bueno Esto no es plantas Contra zombies Uno X 2022 Esto es plantas Contra zombies Héroes Así que bueno El juego Es Me gusta Pero no tanto Porque No hacen lo que yo quiero O sea No me gusta Porque no Porque no puedo ponerlas adelante No puedo derrotar O sea Me derroto Pero muy poquito ¿Qué? ¿Eh? Tramposo Tramposo Zombie Tramposo Eres un tramposo Ahora vas a perder Vas a perder Vas a perder Me las vas a pagar Me las vas a pagar Me las vas a pagar A ver Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Y voy a agarrar Esto porque Está muy al frente Derecho Como él Mata O bueno Otra vez ¿Por qué nos sirve? A ver Lucha Listo No, no Ganamos Se murió Perfecto Y bueno Nos queda un nivel Y cortaríamos el video Boom Dice Woo Somos los mejores Hay distintas cartitas Siempre cuando ganamos un nivel Siempre hay cartitas A ver A ver Ah, miren Nos tenemos el Rodrigo Bueno Se dice Las aizantes Pero yo a partir de hoy Le voy a decir Rodrigo Tenemos un Rodrigo Con ¿Cómo se dice? Tenemos un Rodrigo Con Con tres cabezas Ese está muy bueno A ver Espera 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 ¿Eh? ¡Ay no! Pará Que lo saqué No, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué me dice? No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Ah Sacamos este Por eso A ver ¿Puedes subir? No, no puedes subir Porque ya lo habíamos sacado A ver Una Auriculares Bueno Este sería El último nivel Así que Bueno No sé cuánto va a durar Este video Así que bueno Vamos a tener que esperar Un poquitito A ver Hiceremos Este Hiceremos Esta plantita Me gusta que tenga Esta capucha Porque yo siempre llevo Capucha Al colegio Así que bueno No sé cuánto falta Para que ganemos No sé cuánto falta ¿Qué pasó? ¿Se me trabó el juego? Ah Está cargando Esperen Así que solo tengo que Espirar de nuevo A ver Chicos No sé lo que me acaba de pasar Se me trabó el juego Pero bueno Hasta que voy a dejar El video Si les ha gustado No olviden compartir Suscribirse Otro día vamos a jugar Otro nivel No olviden compartir Suscribirse El canal Al canal XD2022 No olviden compartir La campanita Notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Ya saben que los quiero Un montón Muchas gracias Por todos los suscriptores Y por todo el apoyo Así que no hay más Nada que decir Me despio chicos Voy Voy Esperen Esperen Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!